Simplemente Better Call Saul, ¿qué más se puede decir? Con reapertura. Muy buenas, Nacio, en YouTube, ¿cómo andan? Soy Cofin y Estos Cámara en Mano, vamos a estar hablando sobre Better Call Saul, el episodio número 3 de esta última temporada o la rapsodia de Nacho la gran despedida de lo que para mí se convierte en uno de los mejores personajes no de la serie spin-off de Breaking Bad sino de todo el universo que crearon Peter Gould y Vince Gilligan para la televisión, es un legado increíble el de Nacho sobre todo es un crecimiento de personaje que es tremendo y lo más desquiciado de todo es que el 26 de abril de 2009 en un episodio de Breaking Bad empezó su camino el 26 de abril de 2009 con una referencia, una línea eso era Nacho en Breaking Bad 3 años después, el 26 de abril de 2022, Nacho termina su camino o en realidad su rastro terrenal termina su camino en Better Call Saul con una despedida increíble pero si hay algo que nos enseña ese inicio de capítulo este cinematográfico inicio de capítulo 3 en la temporada es que el legado de Nacho está presente en el video de la semana pasada volví a hablar sobre cómo Better Call Saul usa los colores para todo el tiempo contarnos en qué lugar se encuentran los personajes dentro de este compás moral que siempre es tan ambiguo teniendo en cuenta que los personajes que siempre están relacionados con el color rojo y todos sus matices están más asociados con la maldad la crueldad y lo turbio mientras que los personajes que están siendo asociados con el color azul y todos sus matices todo a lo contrario hay algo muy interesante a lo largo de todo el viaje de Nacho es que siempre él está alrededor de los colores rojos pero ¿por qué? porque él es un tipo que siempre se mueve en este territorio de peligro constante sin embargo en este último episodio en esta salida de Nacho del universo de Breaking Bad lo vamos a ir viendo transicionando del rojo al azul tal es así que el lecho de su muerte está representado con esta flor azul al principio del episodio también esta flor por supuesto representa lo puro que puede crecer en el medio de todo este universo cruel representado por el desierto que es el universo de Albuquerque en Breaking Bad y Better Call Saul lo que hace Michael Mando en este episodio es simplemente ponerle una cereza arriba de todo este postre de interpretación increíble que fueron estos seis años como Ignacio Vargas esa última escena es visceral es simplemente visceral dejó la piel ahí adentro y para mí se mete en el top 5 de muertes tanto de Breaking Bad como de Better Call Saul de hecho después de la de Walter y de la de Hank creo que está por ahí y saben cuál es una que está muy cerca a nivel de impacto es la muerte de Mike y por qué está tan cerca también lo digo porque se relacionan directamente el camino hacia el encuentro con la muerte que tienen Nacho y que tienen Mike es muy similar ellos aceptan que se van a morir mucho antes de que esto suceda ellos entran en negociación y entran en entendimiento con la muerte antes de que ella los alcance los dos terminan muertos en el medio del desierto así como son ellos dos dos figuras que no son esencialmente villanas ni malvadas pero que todo el tiempo se están moviendo dentro de este desierto de maldad que es la red de narcotráfico y como dije antes ambos deciden cuándo tienen que morir deciden cuándo van a morir Nacho lo hace con sus propias manos y Mike lo último que dice antes de morir es a Walter por favor callate y dejame morir en paz termina muriendo en sus propios términos y por supuesto no podemos ignorar la cuestión de que el que está viendo la muerte de Nacho es Mike la conexión entre estos dos personajes fue única a lo largo de esta serie y no podía ser de otra manera que se despida uno sin que el otro esté presente con la muerte de Nacho también se va la última partecita de humanidad de alguna manera que le quedaba a Mike que va a resurgir a renacer si se quiere cuando conozca a Jesse Pinkman fíjense como Mike quizás inconscientemente siempre termina llenando el lugar vacío que dejó su hijo primero con Nacho después con Jesse y les estoy hablando y todavía me cuesta procesar todo lo que pasó con Nacho todo lo que pasó con Ignacio y cómo lo llevó a cabo Michael Mando todo el inicio de este episodio con él escondiéndose en ese residuo de combustible que quedó llevando al extremo su condición de superviviente es tremendo es increíble toda esta secuencia los tiempos que se toma cómo se construye la tensión la ferocidad con la que le interpreta Michael Mando esto es Better Call Saul en su mejor versión si hay algo que puedo decir sobre Better Call Saul es que hace mucho tiempo porque no tiene no un mal capítulo sino un capítulo que no sea espectacular porque si este tercer capítulo se centró muchísimo en Nacho pero tuvimos también varias cosas claves con Kim y Jimmy sobre todo con la última frase que le dice Kim que es tenés que elegir Jimmy entre ser un soplón o un amigo del cartel esa frase que cuando conoce a Jesse Pinkman y a Walter White en Breaking Bad es lo primero que grita vienen por parte de Lalo yo soy amigo del cartel amigo del cartel así que quizás sabemos cuál va a ser la elección de Jimmy en este momento si ayudar a la fiscalía o no ayudarla y quedar en buenos términos con el cartel pero como siempre decimos sabes quizás qué va a pasar en Better Call Saul pero nunca cómo y eso es algo que la serie lo sabe y te lo da en bandeja como pasó con Nacho vos sabías desde el principio de la temporada quizás que Nacho estaba muerto lo empezás viendo sobrevivir las cuestiones más extremas y sin embargo sabés que es un hombre muerto caminando pero el momento en que él gatilla te termina impactando como si no supieras lo que va a venir pasando la página y volviendo ahora sí a Jimmy y a Kim la verdad es que me encantó la vuelta de Huell siempre que aparezca este tipo voy a estar feliz porque me parece un tipazo y me parece que también es un ancla muy interesante para Jimmy tanto que en este momento le preguntan lo que todo el mundo se está cuestionando cualquiera que vea a Jimmy chabón lograste un montón de cosas por las que luchaste en tu vida sos abogado finalmente sos abogado estás ejerciendo te está yendo más o menos bien estás con la mujer que amás que también le está yendo bastante bien ¿por qué haces todo esto? ¿por qué haces todo esto? y esa es la pregunta que engloba a los dos protagonistas de este universo que ha construido Breaking Bad junto a Better Call Saul ¿por qué lo seguís haciendo? para Walter White dejarle plata a su familia terminó siendo una excusa y para Jimmy McKeel demostrar que él podía ser capaz no solo de equiparar a su hermano sino de ser un exitoso abogado también es una excusa lo hacen por distintas razones y para mí ahí está la explicación de por qué Better Call Saul es una historia mucho más trágica que lo que fue Breaking Bad en Breaking Bad estábamos viendo cómo el entorno empezó a sacar la naturaleza real de Walter White de dentro de su caparazón que era el profesor de bioquímica en Better Call Saul lo que estamos viendo es cómo el entorno termina enajenando a un tipo que quizás sí sabía lo que era correcto y lo que no pero que terminó completamente descarriado y vamos a estar hablando sobre todo este universo y sobre todo lo que nos dejó este tercer capítulo hoy a las 11 de la noche en un debate en vivo junto a mis amigas Ana Manson la capitana y Nati Maldini del canal Nati lo arruina todo la queremos un montón y vamos a estar haciendo debates semana a semana con lo que nos deje esta última temporada de Better Call Saul si les gustó el video suscríbanse porque vamos a estar haciendo estos análisis semana a semana sin más no se olviden del like no se olviden de la suscripción y nos vemos la semana que viene si ustedes quieren chau no se olviden de la suscripción